No sé qué le pasa. Buenas noches y bienvenidos a 1920, la ciudad de Nueva Orleans, la era de Ciencias. Mi nombre ahora no es importante, pero solo decimos que seré vuestra maestra de presentaciones. En esta madrugada iglesia de San País es la Sociedad Burlesa de los años 20. Bien, empezamos por el principio. Nueva Orleans, una ciudad nueva, fresca, no emocionada y sobre todo llena de un montón de cosas. Y sobre todo con un gran amor hacia el jazz. 1921, la casa de la fórmula Mons. Hilton, una fórmula mitad francesa, en la inglesa de la burguesía, que era muy popular en la ciudad. Los Hilton, sobre todo la señora Hilton, era encargada de una de las instituciones de ayuda a los más necesitados y de todas las personas de raza. Por otra parte, el señor Hilton, junto a su propio ex-cuñado, eran los encargados de una de las empresas petroleras más grandes del condado. Eran personas importantes, con recursos importantes y que manejaban asuntos importantes. La política no era menos en la época y cabe remarcar que las mujeres habían optado por mucho más poder en este año. Pero, esta noche, nuestra historia trata de la familia Hilton, y precisamente en la de esta noche. Ya que hoy se celebra el aniversario de bodas de este matrimonio que, como todos los años, lo celebran junto a todos sus amigos y invitados en una gran fiesta donde nadie para la burguesía falta. ¡Nadie!